Se me poncho la llanta, la llanta se me poncho Se me poncho la llanta, la llanta se me poncho Ayer con mi novia, por poco me canso y yo Ay, qué fuerte, la llanta se me poncho Se me poncho la llanta, la llanta se me poncho Se me poncho la llanta, la llanta se me poncho Y hoy dijo mi querida, yo te quiero yo Ay, qué fuerte, ay, qué fuerte, la llanta se me poncho Se me poncho la llanta, la llanta se me poncho Se me poncho la llanta, la llanta se me poncho Gracias por ver el video. 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 Gracias.